Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Isa Hernández. Qué gusto que estén con nosotros en esta cobertura de vigilancia sísmica. Hoy es miércoles 13 de enero del año 2021 y juntos seguimos vigilando las alertas sismológicas mundiales. De último minuto acabamos de conocer que se registró un nuevo temblor casi moderado en China. Pero antes quiero recordarles a todos nuestros seguidores que no olviden suscribirse a nuestra plataforma para disfrutar de todo nuestro contenido informativo y entretenimiento. Y no se olviden aplicar la campanita de notificaciones en la opción de todas para que todos los videos y las alertas les lleguen minuto a minuto. Agradecerles por supuesto nuevamente la confianza que nos brindan cada día y como les decía de último minuto acabamos de conocer que se registró un temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilómetros. Esta vez el epicentro justamente se localizó en la latitud 42.2 norte y la longitud 91.4 este. Muy cerca de Xinjiang en China. A unos 192 kilómetros del volcán más cercano que es Turfán, el epicentro esta vez fue perceptible a unos 355 kilómetros al este sureste de Uruki. Y también a unos 2.000 kilómetros al oeste noroeste de Pekín, la capital de Pekín, perdón. La ciudad que se encuentra localizada en Pekín, la capital de China. Vuelvo y repito, un temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilómetros. Se localizó exactamente hace unos minutos, exactamente a unos 355 kilómetros al este sureste de Uruki en Xinjiang en China. Gracias por confiar en nosotros cada día, agradecerles por supuesto nuevamente la compañía que nos brindan todos ustedes y por supuesto recordarles siempre no olvidarse para que disfruten cada uno de nuestros contenidos minuto a minuto, que apliquen la campanita de notificaciones y que se suscriban a nuestra plataforma, así encontrarán todos nuestros contenidos. Gracias y Dios mediante, como siempre me despido, nos estaremos viendo con nuevas alertas sísmicas. Gracias.